Digo con el ritmo fijo, no soy trip-hop, tampoco classic hip-hop Soy un huevón con capucha y una ziplock También tengo un micro y unos beats, ¿no? O algo así, ¿no? Entrando en tu oído como un otorrino, una chela Si no, otro vino pa' joder a los vecinos Por eso no creo que me veas tomando un cappuccino Es más probable que me veas con mi capucha y chino Una estratosfera con esta tos fea El super villano, el más raro Parando con los más bravos y los más sanos Haciendo lo que hago, hermano Con los sashanikas Tapado de masato Siempre caleta atento como un gato Grit like sapo Split like vatos Nada de santos en mi cuello Son wasbro Construyo mis raps como hasbro Quemando todo el hashbro Digo todo el stashbro Pártelo y repártelo mientras prendo estos audífonos Para quedarme estático Y hacer un rapsito Alucinógeno Como viveando, ¿no? Clásico Clásico ¿Verdad? Gracias por ver el video.